Buenos días, soy Consuelo Espinosa, vengo de la institución educativa San Pío X de Manizales. Nosotros pertenecemos un equipo al eje pedagógico de estilos de vida saludable, en la cual está enmarcada en varias partes. Tenemos la alimentación saludable, tenemos empleo del tiempo libre. Tenemos salud y iniciamos hace ya varios años nuestro proceso de concientizar a los estudiantes en una sana alimentación. Nosotros en el colegio, los estudiantes de primaria tienen lo que se llama el refrigerio escolar y tienen el restaurante. Antes de ellos de iniciar, por ejemplo, para ir al restaurante, se les dan pautas de la sana alimentación y las normas de higiene. Lo mismo que cuando van a recibir su refrigerio. En el caso del bachillerato, nosotros manejamos lo que se llama la fruta. Tenemos dividido los grupos, más que todo desde séptimo hasta octavo, en la cual llamamos pausas activas, finalizando, faltando 15 minutos para finalizar la clase, los estudiantes llevan una fruta. Cada grado lo hace cada semana. Entonces, ellos llevan la fruta que ellos más apetecen y terminando ya casi la jornada, el bloque, se sientan en círculo y cada uno dice el valor nutritivo de la fruta y por qué les agrada. Ellos ya se están enseñando que yo les dicto matemáticas y entonces, por ejemplo, a los que les toca al jueves llevar la fruta, ellos están pendientes del reloj que faltando un cuarto o 20 para terminarse la clase. Entonces, dice, profesora, ya es hora para ir a lavar la fruta. Tenemos los huertos escolares. En los huertos escolares cultivamos zanahoria, remolacha y tenemos unas alianzas con unas entidades. Y le agradecemos a Condroga, a Red Papaz, que nos ha fortalecido en el conocimiento de decirle a los estudiantes de tener una buena alimentación. Muchas gracias. Gracias.